Música Santiago de la República Santiago de la República No podía ser una ciudad más Música Al llegar a este lugar poblado por aborígenes el adelantado Diego Velázquez clavó la cruz y fundó la cuarta villa de Cuba Tierra Adentro, la del Espíritu Santo. La provincia espirituana tiene una característica excepcional en la historia de Cuba y es que dos de las primeras villas fundacionales están en este territorio. Trinidad, que fue la tercera, y Santi Espíritu, que fue la cuarta. Las dos se fundaron en 1514. Cuentan que durante las fiestas cristianas de 1514, el fray Bartolomé de las Casas bendijo estas tierras vírgenes y proclamó el primer clamor escuchado en favor de los aborígenes. Y Santi Espíritu se traslada a la cercanía del río Yallabo, en la región donde está hoy. Esa es una característica de villas itinerantes que comparten con otras del país, de estas primeras villas. Pienso que eso obedece a determinadas motivaciones, que además están avaladas por investigación en documentos de la época. Y es que la motivación de la búsqueda de oro es principal en esos momentos. Ellos buscan minas de oro, pero buscan también territorios donde haya aborígenes que trabajen para ellos, las llamadas encomiendas. En medio de ese proceso de colonización crecía por estos contornos recostadas sobre la falda de una montaña y con vista al mar, otra de las villas fundacionales de Cuba, la Santísima Trinidad. Trinidad y Santi Espíritu son villas, mineros, encomenderos, encomenderas, que buscan oro, que tienen indios encomendados, que también tienen una colonización de la tierra, una domesticación de animales con la primacía para el ganado vacuno. Y una diferencia importante entre ellas es que Trinidad es portuaria y Santi Espíritu es interiorana, o sea, del interior. Tienen funciones que se complementan y que a la vez las diferencian. La función de Trinidad es marítima y es agrícola también. La de Santi Espíritu es agrícola básicamente. En esos primeros años es muy marcada. En busca de encontrar mejores recursos naturales, la Villa del Espíritu Santos decide abrazar las orillas del río Yallabo. Nace así una identidad que encanta a todo el que llega y explica por qué Santi Espíritu no podía ser una ciudad más. Música Gracias por ver el video.